Si tan solo pudieras imaginar una vida distinta a la que tienes, si tan solo pudieras imaginar ¿Cómo sería tu vida ideal? ¿Tal vez? ¿Cómo sería tu vida para que pudieras sentirte enamorado de ella? Enamorado de la vida misma, que cada mañana te despertaras con una profunda inspiración, una profunda motivación Y unas tremendas ganas de salir al mundo, de hacer lo que sea que estés haciendo Si tan solo pudieras imaginar una vida con todo eso que deseas, más allá de lo que te dice la mente Más allá de esos deseos del ego Si pudieras imaginar una vida con los deseos de tu corazón, de tu alma ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa vida para ti? Si tan solo pudieras imaginarla, podrías crearla también ¿Qué te separa de esa imagen? ¿Qué te separa de esa idea? ¿De esa posibilidad? ¿Qué te mantiene anclado, estancado, estancada en la vida que tienes hoy? ¿Qué te hace pensar que lo que viniste a hacer es lo que estás haciendo en este momento? ¿Realmente te sientes pleno, te sientes plena? ¿Realmente crees que estás donde tendrías que estar? ¿Que estás cumpliendo con ese propósito, con ese sentido más elevado? ¿Realmente te sientes en tu lugar? Si tan solo pudieras imaginar, ¿cómo sería para ti? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te resuena? ¿Qué es lo que quisieras explorar? ¿Qué es lo que quisieras probar? ¿O qué es lo que quisieras compartir? ¿Qué llevas dentro, qué quisieras poner en las manos del mundo? Si tan solo pudieras imaginarlo, podrías crearlo. ¿Y qué te hace pensar que no lo mereces? ¿Qué te hace pensar que mereces lo que tienes ahora y no algo más grande? ¿Que no mereces esa plenitud? ¿Que no mereces sentirte realmente enamorado y poder voltear al mundo? ¿Voltear a ver todo lo que está afuera y decir gracias? Gracias, gracias porque estoy haciendo lo que realmente amo. Gracias porque estoy viviendo lo que realmente amo. Si tan solo pudieras imaginarlo, si creyeras en esa imagen lo suficiente y realmente te empeñaras en perseguirlo, en buscarlo, en ir por ello, podrías crearlo. Porque si tan solo pudieras imaginarlo, podrías crearlo y podrías regalártelo, podrías traer ese gran regalo que llevas dentro para ti y para todo el mundo. Si encuentras valiosos nuestros videos y todo lo que compartimos, recuerda suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y también comparte el mensaje, comparte la luz, comparte el amor. Nos mantenemos conectados. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!